La consecuencia de infractores que no cumplieron debidamente con la cuarentena, con los 14 días específicamente, que tienen que aislarse luego de haber retornado al país, y de una desacertada decisión de la Defensoría del Pueblo que eximió de esta obligación y disposición del COE nacional a unos viajeros, miles de ecuatorianos que se encuentran en el exterior viven un enorme drama y no podrán regresar pronto al país, su situación es absolutamente incierta. Entre los últimos que pudieron volver se encuentran 90 menores ecuatorianos que llegaron al país en un vuelo de Iberia procedente de España, en total fueron 94 menores, de los cuales 89 provenían del Reino Unido y 5 de España. Pero la situación es muy compleja, el día de ayer la ministra de Gobierno María Paula Romo dijo que muchísimos de los que retornaron no acataron las disposiciones del COE, y que por esta razón los vuelos humanitarios van a estar suspendidos. Mientras tanto, desde el exterior, conforme lo evidenciamos en un reportaje de este medio de comunicación, el pasado día sábado hay desesperación, literalmente, de ecuatorianos a quienes se les acabó el dinero, a quienes no se les quiere recibir en determinados hoteles, a quienes se les discrimina y sufren consecuencias sumamente delicadas por la situación de indefensión en la que se encuentran. Este tema lo hemos conversado también públicamente y también por interno con funcionarios del gobierno, y tenemos la oportunidad de tratarlo ahora con el viceministro de Gobierno, el economista Abril. Le damos la bienvenida a Felipe, Felipe Abril, y quisiéramos conocer cómo está enfocando este tema el gobierno nacional. Buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial a la gente que nos escucha a través de Ondas de las Huellas y Antena 1. Es una situación compleja la que se vive en el país y en el mundo, tenemos limitaciones en todo el mundo para la gente en general, la gente está adoptando una realidad que no teníamos desde hace muchos años o digamos en la historia, y entonces muchas medidas que se han tomado han sido restrictivas, porque el caso del coronavirus manda a estas restricciones. El no encuentro entre gente, el distanciamiento social, la búsqueda de separar la interacción social para que podamos limitar el contacto de la gente y la posibilidad de que siga creciendo el coronavirus es la medida principal, la salud ante todo. Y ante ello, el tema de la gente ecuatoriana que se ha quedado fuera del país y que busca regresar ha sido paliado con los vuelos y con las acciones humanitarias para que puedan retornar. No se ha logrado todavía retornar a todos los ecuatorianos, mas sí ya se han logrado retornar a una importante cantidad de población. ¿Cuántos han retornado, si es que podemos contar con cifras, así sea aproximadas a Ingeniero Abril? Y por otra parte, ¿cuántos se encuentran en el exterior? Pues han sido portavoces del propio gobierno los que han generado confusión. Posiblemente no se cuenta con estadísticas claras, pero se ha hablado de una serie de cifras que fluctúan las más o las menos pesimistas en 1700 y otras que hablan, como aquellas señaladas por Fabricio Villamar, legislador, que ha llevado o ha generado una base de datos que se encuentran en el exterior que habla de entre 7.000 a 7.500 personas. ¿Cuántos, en la mejor estimación del gobierno, se encuentran afuera? ¿Cuántos han retornado? Yo le ofrezco dar el dato en un registro absolutamente claro de migración. Le voy a dar el dato directo porque no quisiera lucubrar en este momento. No tengo el dato concreto, pero yo le ofrezco pasar en el transcurso del día esa información para no tener una información no precisa. Pero claro que se puede también encontrar a ecuatorianos en distintas situaciones. Ecuatorianos que están estudiando, otros que fueron solamente de visita, que fueron de por turismo y quieren ya regresar, otros ecuatorianos que están en estudios en el exterior o que estaban laborando y algunos quieren volver, otros simplemente están en la expectativa de ver qué sucede. Entonces, las cifras de quienes están fuera pensando o queriendo retornar es una cifra de la que no se tiene un dato exacto y preciso, mas sí de quienes ya hemos logrado retornar por vuelos humanitarios. Estamos haciendo esfuerzo por controlar el tema del ingreso de todos los ecuatorianos que vienen de fuera porque el virus vino importado. El virus no lo teníamos en el país y llegó con alguien o con algunas personas que estaban fuera y que vinieron de Europa o vinieron del Asia. Entonces, esa es la única razón por la que tenemos que hacer estos controles y tenemos que, de alguna manera, dosificar el ingreso de los ecuatorianos para poder mantener los controles porque además hubieron algunos compatriotas que ingresaron al país y a pesar de haber sido informados de las condiciones que tenían que cumplir en el país para su llegada de mantenerse los 14 días de aislamiento, de que tenían que quedarse en hoteles o en la ciudad a donde llegaban a pesar de no ser de esa ciudad, etcétera, algunos han incumplido. No podemos tener a personal policial a cada momento o atrás de cada persona para hacer que cumplan estas medidas. Es un momento de altísima responsabilidad personal, de un compromiso de cada individuo con la sociedad, Ingeniero Abril. Pero claro que esto lleva a las inquietudes de si es que hay unos pocos infractores o a lo mejor bastantes infractores. Hay gente que está pagando su culpa, quedándose en condiciones tan azarosas en el exterior por la responsabilidad de quienes han incumplido. Sí, a ver, no se trata tampoco de que sean culpables o de que les busquemos algún tipo de sanción, sino lo que nos toca es, en base a las condiciones que tenemos en el país, tener un retorno ordenado de las personas que quieren regresar al país y obviamente controlado también para que no suceda lo que sucedió en el inicio de que algunas personas llegan contagiadas del COVID y aquí provocan contagios. ¿Qué sucedió con ese vuelo de Houston, por ejemplo, en donde 12 ecuatorianos regresaban, de los cuales 11 venían con COVID? Entonces, esa es la preocupación de fondo, porque aquí lo primordial es cuidar la salud. Tenemos que resolver el tema de la salud primeramente y ante ello tenemos que tener estos protocolos estrictos y controles estrictos para poder seguir. Los vuelos van a seguir, estimado Gustavo, los vuelos humanitarios van a continuar organizándose. Lamentablemente hay situaciones muy particulares en distintos lugares. Además, tenemos ecuatorianos en ciertos países en donde están mayoritariamente, pero hay otros países donde son pocos los que están. Entonces, son condiciones diversas con las propias dificultades de movilidad interna en esos países también para poder llegar a los vuelos humanitarios. Todo esto ha complejizado la situación, sin embargo, continuamos con la organización de los vuelos humanitarios hasta que todos los ecuatorianos que quieran retornar estén en el país. ¿Qué pasó, Ingeniero Abil, con una polémica decisión de la Defensoría del Pueblo con respecto a estos temas? Mire, las instituciones tienen la responsabilidad de actuar a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos una gran cantidad de ecuatorianos que están aportando al país. Como usted bien lo anotó, la gran mayoría de ecuatorianos hemos cumplido las reglas, hemos cumplido las disposiciones dadas por el COE nacional, que hoy es la máxima autoridad en materia de emergencia. Y a nivel internacional hemos visto cómo unos países que han cumplido las normas y que han sido estrictos en el acatamiento de estas normas, pues han logrado mejorar su situación en cuanto al contagio del coronavirus, y en otros países en donde lamentablemente el relajamiento de la población ha provocado terribles consecuencias. Hoy estamos pidiéndoles a las autoridades y a todos los ecuatorianos que sigamos cumpliendo a cabalidad con esas normas y que contribuyamos en la perspectiva de lograr un objetivo de país. No es un objetivo ni siquiera del gobierno. Hoy le cuento, Gustavo, que muchas instituciones y ciudadanos están colaborando con este proceso. Hoy tenemos el arranque de un proceso importante, por ejemplo, con la colaboración, y yo quiero aquí reconocer a la Universidad de Cuenca y la Facultad de Psicología, que se puso al hombro cuando nos contactamos la organización de una red de facultades de psicología que ya aglutina a más de mil voluntarios que hoy arrancan un sistema de apoyo o acompañamiento psicológico emergente a la ciudadanía llamando a través de una línea telefónica, van a tener una llamada gratuita y psicólogos van a poder atender las necesidades de la ciudadanía en materia de psicología. Están voluntarios participando de ese proceso. Tenemos, de otro lado, a ecuatorianos que están en todas partes del mundo estudiosos del tema de movilidad. Son como cuatro mil investigadores en el área de movilidad que están aportando a la discusión de lo que se debe hacer en el país y alimentando de información para el COE. Entonces, y tenemos muestras más pequeñas, por ejemplo, en el barrio donde vivo, la gente se organizó y la gente que tiene más recursos empezó a dar canastas y a apoyar, por ejemplo, a la gente más pobre del barrio. Hay una asociación de movidentes cerca y a ellos les llegaron también insumos y bienes de consumo masivo para que puedan mantenerse en sus condiciones, en sus hogares. Es decir, todos los ciudadanos de bien están aportando de manera, en la manera en la que pueden, están aportando para superar como país esta situación que estamos viviendo. Felipe, muy buenos días. Retornando a la situación de los compatriotas que se encuentran en el extranjero, pues las quejas continúan siendo múltiples. Muchos de ellos que aún no pueden retornar afirman que ni en las embajadas, ni en los consulados de Ecuador, en los distintos países, han recibido respuesta alguna respecto de su situación. Tampoco ningún apoyo económico de alguna otra naturaleza. En la medida de que algunos han intentado vuelos comerciales, los costos son sumamente altos. Otros dicen que, por ejemplo, en las embajadas, les han dicho que no pueden avanzar con los vuelos humanitarios porque no existen hoteles aquí en el país para acogerlos y que puedan realizar en estos espacios las cuarentenas. Se quejan de mucho abandono y, sobre todo, de mucha desorganización. Bueno, usted va a encontrar quejas en todo lado. Y algunos tienen razón, otros, lamentablemente, y los que más se quejan en realidad aquí, le debo ser claro, en ciertos temas hemos mirado lo que sucede, hemos revisado las situaciones concretas, hemos buscado la información, nos hemos puesto a cargo directamente de ciertos temas en donde habían reclamos y quejas, y hemos verificado que son casos aislados o gente que piensa que puede tener un trato personalizado y que no entiende la situación que estamos viviendo en el país. Esta lamentable situación que hemos vivido en el país, ya la han vivido varios países, no es un tema solamente en el país. Usted puede escuchar los noticieros de Colombia, de Perú, de Chile, de España, de Francia, de Estados Unidos, en donde hay un montón de ciudadanos que también ponen sus quejas en los medios de comunicación, ahora con más facilidad con las redes sociales. Entonces, lamentablemente, no estamos en una situación normal, en una situación en la que podríamos haber resuelto esos temas en uno o dos días. Estamos en una situación de restricción de movilidad, no solo nuestra, sino internacional, en donde las líneas aéreas también tienen sus restricciones, en donde muchos países han tomado distintas formas de restringir la movilidad, y con todos ellos la Cancillería tiene que coordinar para lograr superar esta situación. Pero lo importante es que se han hecho ya muchos vuelos humanitarios y que se van a continuar haciendo. Yo lo que les pido a la gente que nos escucha y que está en esta situación es que se mantengan informados a través de los canales oficiales de la Cancillería que estará generando información colectiva, porque tampoco puede atender la Cancillería de manera individual a cada persona para su llamado y respuesta individual. Se están emitiendo todo el tiempo informaciones colectivas para los ciudadanos que están en un país, en México, por ejemplo, en España, etcétera. Se le informa de cuándo se va a tener el vuelo humanitario, de qué condiciones tienen que cumplir, etcétera, etcétera. Pero una atención personalizada, estimada Rosana, en estos momentos es realmente difícil. Así como usted destaca, licenciado Abril, estos actos de solidaridad, de humanidad que se dan como el de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, también hay que destacar el comportamiento de algunas legaciones ecuatorianas por una experiencia propia, directa. Tenemos que dar fe de la excelente atención al público en general de la Embajada y el Consulado en México que están dando respuestas a todos los ecuatorianos que se encuentran en ese país, cosa que no ha sido reportada en forma similar para la Embajada de Argentina, por ejemplo. Rosana, por favor. Sí, la inquietud que se quedaba respecto de la pregunta anterior es, si bien no puede haber una atención personalizada para cada caso, hay personas, por ejemplo, que han ido por motivos de estudios y que sus recursos son sumamente limitados y se han visto obligados a quedarse en otros países. ¿Cuál es el aporte o la ayuda que está otorgando o ha pensado otorgar, en este caso, el gobierno ecuatoriano para estas personas que se encuentran en el extranjero en situaciones económicas también complejas? En concreto, tenemos que hablar de la posibilidad de acceso a crédito educativo que siempre tienen las personas que están en situaciones de formación académica en el exterior. Ellos podrían acceder a un crédito emergente educativo a través del Banco del Pacífico. Esto siempre ha estado abierto y allí podrían resolverse una necesidad urgente que es temporal en este momento. Pero también hemos tomado acciones y obviamente los protocolos mandan para que los repatriados vengan en orden, de alguna manera, por los grupos de atención prioritaria. ¿No es cierto? Hay personas que tenían hijos, hay obviamente niños, hay menores de edad, hay personas con discapacidad, han sido los primeros en ser repatriados. Y de a poco van a poder regresar todo el resto de la población que está en esa condición. Y también... Para matizar, Felipe, si me permite, vamos a dar paso brevemente a otro ecuatoriano que nos contacta. Cabe indicar que, partiendo de los reportajes que ha emitido esta emisora, se han conformado incluso bases de datos. Alguna de ellas está siendo atendida por la doctora María Paula Romo para su traslado interior luego de haber cumplido ya cuarentena dentro del país. Hechos que también hay que resaltarlo. Pero conozcamos un testimonio más. Se trata de Bolívar Ávila, un joven profesional que realiza su PhD en Brasil, hijo de un conocido periodista de aquí de la localidad, quien desea salir al aire desde allá, pues ha estado escuchando este diálogo con Felipe Abril. Le damos la bienvenida a Bolívar. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, un gusto hablar. Con Felipe, con ustedes desde acá, desde el Brasil. Sí, cuéntenos, cuéntenos sobre su situación. ¿Situación? ¿Aló? Sí, cuéntenos sobre su situación, por favor. Sí, eso les comentaba. En el Brasil, asistimos cerca de 150 personas, la mayoría estudiantes que estamos haciendo nuestras carreras profesionales y que las indicaciones de las universidades brasileñas son las de intentar un pronto retorno al país de origen, ya que acá la situación es un poco peculiar, particular, porque hay una campaña presidencial para no atender las indicaciones de la cuarentena que impone el Ministerio de Salud, y eso torna un poco conflictivo el escenario brasileño en estos momentos ante una posición un poco incomprensible a nivel mundial de su presidente. En esa medida, han habido organizaciones de muchos compañeros, están la mayoría en Sao Paulo, acercándose a la embajada y demás, pero, claro, se nos indicó el proceso del tema de los vuelos, primero con la población vulnerable y que estaríamos en posición los demás, pero con toda la generación de conflictos que se han dado en el primer proceso, pues parece que el de acá no se pudo hacer el vuelo de vulnerables desde Sao Paulo, porque también un poco el público específico que hay en el Brasil, en el Brasil, como les decía, somos estudiantes y una muy buena cantidad de estudiantes, y parece que hubo poco público para el tema de los vuelos voluntarios. En esa medida se pidió que se reconsidere un poco la idea de que si ya iba a haber, si ya iba a haber toda la organización para llevar a la gente hacia el Ecuador y no había una buena cantidad de público de vulnerabilidad, se puede ir a otros compañeros. Lamentablemente no se tuvo una respuesta a esta fábrica al respecto. Ayer en la noche se nos informó desde parte de la embajada que los vuelos estaban suspendidos por temas legales que se habían impuesto en la llegada al Ecuador de algunos compatriotas, y la verdad, acá un poquito la situación se veía inmanejable porque hay muchos compañeros, entre ellos los odontólogos, que son los que más han hecho aparecer su voz en los medios de comunicación, que ellos estaban terminando sus carreras y que están ya llegando a unos niveles de estrés bastante fuertes como para poder seguir sosteniéndose en el país. El país, como les digo, está involucrado en una polémica política súper fuerte porque hay una diferencia entre las órdenes que se emanan desde la presidencia de la República del Brasil versus las órdenes de los gobiernos estatales, y hay un conflicto político que puede agravar mucho la crisis sanitaria del Brasil, y la gente empieza a tener bastante preocupación de lo que pueda llegar a pasar en el nivel político y que afecte a los sanitarios y que termine sosteniéndonos a nosotros en este país en medio de un conflicto que podría evitar si logramos tener una buena coordinación. Nos pasó a Felipe Abril para escucharle desde la capital de la República, y Felipe quisiera sumar a esto también el pedido, la queja que se ha hecho a través de otros testimonios de que en Quito, en los hoteles designados para las personas que realizan la cuarentena, que vienen realmente acabado su economía por los días y las peripecias que tienen que enfrentar en el exterior, se les lleva a hoteles que cobran muy caro, se hablaba de hoteles de hasta 90 dólares a la noche por 14 días, por costos de alimentación adicional de cada uno de los miembros de la familia, costos que realmente dejan en una situación económica, les dejan endeudados a los viajeros que tras las peripecias tienen que enfrentar esto en el país, no sé si se pueden pensar en otras opciones, la utilización quizá de hoteles en convenios con el gobierno para dar condiciones un tanto más llevaderas a las personas que no son pocas, son con seguridad varios miles de ecuatorianos que están sufriendo este tipo de peripecias. Le dejamos con su punto de vista desde Quito. Así es, Gustavo. Efectivamente estamos buscando alternativas en esto. El municipio de Quito también ha contribuido para buscar hoteles en mejores condiciones. Le agradezco a Bolívar por el contacto y le pido además que se mantenga en contacto conmigo si usted me ayuda pasándole el teléfono para poder estar más cercanos a esta situación de nuestros compatriotas en el Brasil y poder buscar las soluciones de manera más ágil. También decirle, Gustavo y Bolívar, que lo que ha contado Bolívar es el caso específico de Brasil y así tenemos condiciones muy particulares en cada país dependiendo incluso de las relaciones, de la situación del gobierno propio en ese país, de las relaciones bilaterales que tenemos con el país con el que conversamos y buscamos los acuerdos para repatriar porque ellos también tienen a sus conciudadanos en nuestro país queriendo retornar. Entonces, todos estos temas necesitamos organizarlos de manera que nos permita superar esta situación. Le pido además, Gustavo, usted nos ha comentado que en base a su generación de información se han vinculado o se ha generado alguna red informativa con ecuatorianos que están fuera. Le pido que nos ponga en contacto para también buscar soluciones conjuntas y solventar estas dificultades que efectivamente las estamos viviendo todos los ecuatorianos, unos más que otros quienes están fuera. Justamente depende mucho de las condiciones en las que se encuentren. Hay estudiantes que están en mejores condiciones. Le escuchaba a Claudio López, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, que está en México hace unos días también en su noticiero. Entonces, hay algunos que están en una condición de todavía cierta o relativa calma. Otros que ya han empezado a tener mayores preocupaciones, estrés, etcétera, propio de la realidad de ese país. Porque estar encerrado en la casa con la familia ya resulta dificultoso cuando son varios días. No es cierto el hecho de no poder salir, de no tener la libertad de salir, más aún si viven en un departamento pequeño como normalmente sucede cuando uno va de estudios al exterior. Nosotros comprendemos totalmente la realidad que están viviendo y no dejamos de ser solidarios con esa situación y buscamos resolver esta situación lo más pronto posible. Así que, mientras más relación y más diálogo podamos tener con ellos, encontraremos soluciones lo más pronto posible. Eso es lo que quisiera comprometerme también para poder avanzar en este tema, estimado Gustavo, y a través de su medio de comunicación, pues que nos ayude con esos contactos también. Con mucho gusto. Articularemos lo que podamos para colaborar en estas causas. Licenciado Abril, vayamos al tema general de actividades en Ecuador. Se ha decidido suspenderlas hasta el 5 de abril y evaluar enseguida sobre la situación. En esto tenemos que ser muy realistas. Las probabilidades son altas de que tenga que continuarse en este distanciamiento social en Ecuador. Pero le dejamos nuevamente a usted para que explique cuál es la mecánica de acción, cuáles son los niveles de análisis que se están dando sobre este tema. Tenemos una variedad de elementos en el análisis que nos permiten ir tomando las decisiones en el COE nacional. En este momento lo fundamental y la prioridad para el país es la salud de los ecuatorianos. Luego la alimentación de aquellos ecuatorianos que viven del día a día, que sabemos que son muchos en el país, así que estamos a través del MIES y de otras formas de organización, llegando con recursos propios del Estado ecuatoriano, que se han destinado a canastas de víveres para estas personas, pero también se han destinado otros recursos adicionales de la voluntad de los ecuatorianos que están participando activamente en la campaña La Una Mano a los ciudadanos a través del MIES y que están contribuyendo también en ello. Luego viene el tema de movilidad y en perspectiva tenemos que ir viendo cómo logramos reactivar al país. Tenemos que darle el flujo a la ciudadanía para que pueda acceder a sus recursos para una vida que no va a ser normal en los próximos meses o digamos no vamos a regresar a lo que anteriormente vivíamos. Vamos a tener que aprender a vivir de manera distinta, a distanciarnos, a no encontrarnos muy cercanamente y a no saludarnos de la misma manera. Todo esto tiene que ver con elementos que en perspectiva vamos mirando. Hoy por hoy es necesario prolongar estos temas y estas medidas que hemos tomado en procura de seguir disminuyendo las posibilidades de contagio. Obviamente esas condiciones seguramente cambiarán el momento en el que existan también otras condiciones en el país y por eso hemos dicho que estamos analizando de manera particular provincia por provincia porque no es lo mismo lo que sucede en el Guayas con lo que sucede en Zamora o con lo que sucede acá en Azuay mismo. En Azuay nosotros hemos tenido la suerte del apoyo ciudadano masivo. La gran mayoría de azuayos y de cuencanos han mantenido el orden y han mantenido las disposiciones que se han emanado desde el COE nacional y eso ha contribuido mucho, creo yo, a que el crecimiento del contagio no haya sido tan grande como ha sucedido en otros países o en otras ciudades. Entonces se va a poder ir analizando de a poco el cómo regresar a las actividades, como digo, de manera paulatina hasta cobrar la normalidad. Pero hoy por hoy es todavía necesario mantenernos, por ejemplo, sin laborar en las oficinas propias porque eso significa subirnos al bus, eso significa volver a encontrarnos entre ciudadanos y todavía no tenemos a todos los ciudadanos contagiados de COVID identificados como para poder decirles ustedes no salen, ustedes se quedan y el resto puedan tener una actividad normal. Tenemos que mirar en perspectiva lo que van a ser también los espacios masivos de encuentro, ¿no es cierto? Creo que el sistema educativo va a tener que tener algunos meses o algún tiempo adicional de manejárselo a distancia porque esto es un tema que se está analizando a fondo porque cuando usted se encuentra en un aula con 30 alumnos y uno de ellos tiene el COVID contagia a los 30, sus 30 regresan a la casa, contagia a los hermanos y a los papás, sus papás van a trabajar, contagia, y así es la multiplicidad de este contagio del coronavirus. Este es el problema principal, no es la mortalidad. Con este sacrificio, pues a todos nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Debemos reportar también el fallecimiento de otro ciudadano cuencano, Jaime Torres León. Él estuvo en cuidados intensivos en el Hospital del Díez, ha fallecido también víctima del coronavirus en esta mañana. Sus palabras finales, Felipe, adelante. Estimado Gustavo, de este tema, de esta situación, de esta problemática, de esta guerra contra el coronavirus, vamos a seguir juntos, solamente actuando en conjunto y buscando ser solidarios entre ecuatorianos, respetando la vida y respetando la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros adultos mayores, sobre todo que son los que resultan más afectados en materia de mortalidad. Mucha gente joven dice, bueno, a mí si me contagia no me pasa mucho, me dará ciertos síntomas unos días, pero el problema es a quienes resulta después contagiar. Entonces, pedirle a la ciudadanía que continuemos con ese mismo espíritu de respeto por la vida del resto, por la vida de nuestros familiares, por la vida ajena, y pedirles que sigamos contribuyendo de manera positiva, como lo han hecho, con sus criterios, con sus apoyos, con sus vinculaciones a justamente ayudarnos a resolver esta realidad que vive el país. Y junto a ello, decirle también, estimado Gustavo, que lamentamos mucho la pérdida a sus familiares, de las personas que están falleciendo en el país, y por eso hemos dicho claramente que lo que se van a hacer en el momento en el que sea necesario, por ejemplo, en Guaya, si es que llega a darse por ahora, estamos logrando que los entierros sean individuales, que tengan un acto humanitario como cualquiera de nosotros quisiera, cuando pase con nuestros familiares, no es cierto, una despedida digna, una despedida respetuosa, y de acuerdo a las situaciones religiosas de cada quien. Así es, la violencia no puede hacernos perder la humanidad, así es. Así es, exactamente. Y creo que lo que mejor podría salir de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, es que seamos más solidarios como ciudadanos, y que podamos llegar a mejorar el país. Hoy no es momento para disputas políticas, ni riñas, ni espacios para la divergencia. Lo que necesitamos es gente colaborando, buscando salidas de alternativas, sugerencias, propuestas constructivas, que en el gobierno tenemos la apertura para escuchar y para poner en marcha todos los mecanismos que nos permitan contribuir a superar esta situación. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Felipe Abril, viceministro de Gobierno.